¡Hola amigos de YouTube! ¿Cómo estáis? Estamos aquí en un nuevo video en el canal de Team 8 Y hoy vamos a acabar la parte que sería del equipo en el tema de los tutoriales Así para la semana que viene ya podríamos empezar con ello Bueno, hoy vamos a hablar de mi teclado y del ratón Del monitor no voy a hablar nada porque eso más que nada se ajusta a vuestras preferencias Si queréis uno más grande, más pequeño Como fuese, yo tengo un Samsung de 24 pulgadas Me costó 130€ Y nada, está bien pero a lo mejor para alguna gente es un poco más, un poco grande Por eso no voy a hablar mucho de él Lo que sí que os quiero recomendar es este pack de teclado y ratón Yo me lo compré en PC Componentes Pero creo que lo hay más por más páginas de la web Me costó 40€ porque los 35€ de aquí hay que sumarle 4€ de gastos de mí O bueno, 39€, aproximadamente 40€ ¿Qué contras tiene? El teclado, para empezar, para mí es el único contra que tiene Las teclas son... no se aprecia mucho, no están muy bien marcadas en el número de las teclas Quiero decir, como las luces tienen luces LED, como podéis ver en la imagen aquí Está como si fuese ajustado a las lucecitas Es decir que la O, la P, lo que sea, es la misma luz Entonces no está serigrafiado, por así decirlo En la tecla no está serigrafiada la letra o lo que sea, ¿sabes? Entonces, a lo mejor os puede ser un poco de inconveniente eso Pero por lo demás, yo lo veo perfectamente Alguien que tenga ya un poco de control en... En como es el teclado, todo eso no va a tener ningún problema Además, también podemos ponerle las lucecitas Así para... para verlo Supongo que algún día se acabarán gastando No digo que no Pero... por el momento a mí me va perfectamente Es súper cómodo porque es ergonómico Tiene teclas personalizables Y control para... control remoto también del ordenador Y se pueden descargar driver desde la página web de Cooler Master Para cambiar la personalización, etc Después, en torno al ratón El ratón es también, bueno, lógicamente El Devastator El único contra que yo le veo Es que está encendido siempre La luz está encendida siempre Eso, si queréis, es un poco incómodo Pero lo podéis seguir sacando de la CPU Si no tendréis la lucecita de... Del ratón siempre encendida También es roja, como podéis ver aquí Bueno, está entre un color rojo y naranja Tanto las leds como el ratón Pero... es muy cómodo Bastante grande Bueno, ajustable a la mano, lógicamente Para mí... a mí me encanta Porque se mueve bien Y eso Después la cosa ya es de la alfombría que tengamos Y... la ruedecilla también va perfecto Por el momento llevo... 20 días por ahí con él No me está dando ningún problema Y por el precio que tiene Para mí... Totalmente recomendable Bueno... Con esto acabaríamos ya... En torno al equipo que tendríamos que tener Para poder llevar a cabo los tutoriales Espero que os haya gustado esta mini sección Os dejaré por la descripción El vídeo de mi PC Y nada chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Chao, chao